quiere generar más de 30 millones amigos en gta 5 online este vídeo es para vos este truco lo tienes que realizar porque no solamente vas a poder generar más de 30 millones sino que vas a poder generar incluso mucho más 60 90 120 150 millones y más ok literalmente amigos este truco que estuve realizando hace poco está buenísimo y por eso se los quiero compartir porque amigos literalmente es un truco caso primero no solamente porque van a poder generar muchos millones sino también porque van a poder subir muchísimos niveles o sea literalmente van a poder subir hasta el nivel si son de nivel 1 van a por subir hasta el nivel 100 ok o incluso más 200 300 400 ok la verdad que amigos que decirles es un trucazo pero espectacular está buenísimo así que bueno no solamente tiene de bueno eso sino que tiene de bueno que es sin requisitos o sea que cualquier persona ok cualquier persona que tenga gta 5 online lo va a poder hacer sin importar el nivel ya que si son nivel 1 lo vas a poder hacer y si son nivel 8000 lo vas a poder hacer de igual manera tampoco hace falta que ustedes estén en una plataforma específica para poder realizarlo ya que funciona para pc ps4 ps5 xbox one xbox series s x6 x ok pc así que la verdad que funciona para todas las plataformas está buenísimo amigos literalmente todas las personas que tengan gta 5 online y se quieran ser millonarias tienen que hacer este truco el día de hoy para poder hacerlo y literalmente poder comprarse lo que ustedes quieran en el juego o sea con 30 millones ya se pueden comprar todo lo que hay en el juego después pueden conseguir mucho más dinero para comprarse autos mejorarlos y todo sea literalmente está buenísimo amigos así que bueno qué es lo primero que nosotros tenemos que saber lo primero es que recuerden que hay un sorteo activo de una cuenta que está simplemente para participar amigos tienen que dejar su like en este vídeo suscribirse con campanita activada comentar su plataforma e ida online y paso muy muy importante mirar el vídeo hasta el final es muy importante que ustedes miren el vídeo hasta el final para que puedan participar ok ya que hay mucha gente que justamente hace todos los pasos anteriores pero no mira el vídeo hasta el final y además no solamente miren el vídeo hasta el final para participar sino miren el vídeo hasta el final para hacer bien el truco para no saltarse en ningunos pasos porque hay personas que miran el vídeo un minuto dos minutos y qué pasa después no saben cómo hacerlo después comentan y dicen ahora no me funcionó no me pago el dinero y no amigos lo mejor es mirar el vídeo hasta el final para que sepan bien cómo hacer este glitch para que sepan configurar y demás todo para poder generar 30 millones o incluso mucho más ok así que bueno lo primero que nosotros vamos a estar haciendo amigos es entrar a gta 5 online sesión por invitación muy importante sesión por invitación hay muchos tipos de sesiones sesión pública sesiones solitario lo estuve realizando en todos esos tipos de sesiones y la verdad que en la mejor sesión que salió fue en sesión por invitación ya que fue mucho más rápido fue mucho más sencillo e incluso amigos literalmente me pago más dinero haciéndolo por sesión por invitación así que amigos vamos a entrar a sesión por invitación y una vez que ya estamos acá en sesión por invitación abrimos menú de interacción y vamos a verificar que el modo pasivo esté desactivado muy importante modo pasivo desactivado si ustedes lo tienen activado no pasa nada lo desactivan y esperan el lapso de 30 segundos que nos da el juego para que finalice el modo pasivo una vez que nosotros ya verificamos esto y ya tenemos el modo pasivo desactivado lo próximo que vamos a hacer amigos muy muy sencillo vamos a abrir el menú de pausa vamos a ir a online vamos a ir a opciones ok y en opciones match making abierto muy importante match making abierto porque porque si nosotros tenemos el match making de la otra forma que es cerrado lo que va a pasar amigos es que se nos va a complicar mucho más hacer el truco la verdad que vamos a tardar a tardar mucho más así que literalmente cambiar una sola opción puede ahorrarnos muchos minutos de hacer el truco así que bueno vamos a dejar el match making abierto una vez que ya verificamos esto lo próximo que vamos a hacer es ir a actividades esta actividad amigos que estuve realizando es la mejor que hay para poder ganar mucho dinero y ahora seguramente ya cuando les muestre la actividad se van a ir del vídeo y eso es lo que no tienen que hacer es muy importante que miren el vídeo hasta el final para que sepan bien cómo configurar esta actividad porque esta actividad tiene un truquillo el cual solamente muy pocas personas lo saben hacer entonces yo se los voy a compartir a ustedes para que justamente puedan aprovecharla y puedan ganar mucho dinero así que bueno vamos a ir a jugar actividad vamos a ir a creadas por rockstar ok y acá vamos a ir a modo adversario entramos adversario flechita para arriba y vamos a ir a tvs puchy shop número 4 ok tvs puchy shop remix número 4 es esta que estamos viendo acá fíjense la foto que tiene recuerden que a veces las actividades pueden variar el nombre dependiendo el tipo de idioma que ustedes tengan ya saben que en el idioma español en el juego hay muchas variantes como pueden ser español latinoamérica español españa y demás entonces dependiendo de esas variantes puede llegar a variar un poco lo que es el nombre de la actividad que en este caso no creo que varía la verdad porque yo lo tengo en español y la actividad me salta con nombre en inglés pero bueno por las dudas igualmente ustedes pueden verificar y encontrar esta actividad justamente por la foto que tienen porque da igual el idioma que tengan siempre van a tener la misma foto así que vamos a entrar amigos a lo que es esta actividad de tvs puchy shop número 4 ok así que lo que vamos a hacer es entrar a esta actividad una vez que estamos acá como podemos ver tenemos algunos ajustes tenemos jugadores que necesitamos mínimo dos jugadores para iniciar la máximo 4 ok ahora ustedes van a estar preguntándose cómo hacemos que sea un agente muy sencillo vamos a confirmar ajustes vamos a verificar justamente que el matchmaking se encuentre abierto vamos a darle en invitar o invitación automática les puede aparecer de las dos maneras le vamos a dar en todos de la sesión actual y listo volvemos para atrás ahora se estarían invitando lo que son personas para que se vayan uniendo sí lo mejor que vendría a ser el mejor horario para hacer esta actividad es en el horario de la noche porque porque yo lo estuve haciendo en la mañana mediodía tarde noche y la verdad que el mejor horario en el cual yo encontré que hay muchas más personas y se unen mucho más rápido es en el horario de la noche porque yo lo estoy haciendo como le dije en ese horario y la verdad es que yo entre invité y se unieron todos así de rápido se llené la sala en menos de un minuto si yo estoy tirando mucho más temprano para traerse lo antes posible a ustedes porque literalmente amigos es un truco que ustedes tienen que conocer es un truco que ustedes tienen que hacer para poder ganar mucho dinero en gta 5 online ok entonces amigos nosotros vamos a esperar a que sea una gente si recuerden que si bien la actividad con dos jugadores se puede iniciar la verdad que lo más recomendable es que sean cuatro jugadores porque porque entre mayor sea la cantidad de jugadores en la sala y en la actividad al momento de iniciarla más dinero se va a ganar más jugadores más dinero menos jugadores menos dinero ok así que bueno ahora vamos a configurar lo que es esta actividad que para configurarla es muy sencillo pero son configuraciones muy importantes son muy muy importantes porque la configuración que nosotros elijamos va a definir el dinero y el tiempo que vamos a ganar y a tardar en la actividad acá es sencillo primero vamos a poner que si a la primera opción de equilibrio equipos después hora del día esto es la decisión de ustedes la verdad que esto no influye en el dinero solamente en la jugabilidad ustedes van a van a elegir si quieren verla al mediodía en la tarde o en la noche eso es la hora del día en la que ustedes quieran yo les recomiendo que ponga mediodía para que vean bien lo que es la actividad después las rondas opción importante opción súper súper importante porque porque con esta opción es la cual ustedes van a tener que configurarla de una manera con la cual nosotros vamos a poder ganar mucho dinero la mayoría de las personas cuando entran ponen una ronda ok entonces qué está pasando acá que si nosotros ponemos una ronda bien vamos a dar dos minutos en actividad pero no vamos a ganar mucho dinero ok si ponemos dos rondas mostrar cuatro minutos pero vamos a ganar más dinero tres rondas y minutos más dinero cuatro rondas ocho minutos muchísimo más dinero ok entonces una ronda no pongan pongan cuatro rondas porque porque mostrar ocho o diez minutos que es lo máximo que pueden estar en la actividad y van a ganar mucho más dinero porque porque las cuatro rondas se van a bonificar por dos ok el doble de las cuatro rondas en cambio si ustedes juegan una ronda de una ronda de una ronda de una ronda así en diferentes partidas no van a estar ganando lo mismo que si juegan cuatro rondas y se bonifican así de una por dos o sea vamos a estar ganando muchísimo más dinero poniendo cuatro rondas ok que amigos literalmente se hace muy rápido porque como les digo tardan ocho o diez minutos o sea más de eso no tardan es muy rápida la actividad y van a ganar mucho dinero amigos estamos hablando que pueden llegar a ganar hasta 700 acá en una actividad que está disponible a partir del nivel 1 ok a partir del nivel 1 está disponible esta actividad y con la cual ustedes la van a poder hacer y van a poder ganar mucho dinero porque una persona que en el 1 ganar 700 casi le complica bastante porque no tiene negocios no tiene absolutamente nada pero con esta actividad se pueden ganar 700 que un millón cuatrocientos de dos millones ochocientos y así hasta conseguir la cantidad de ustedes que ustedes quieran yo conseguí 30 millones amigos haciendo esta actividad ok e incluso podría haber conseguido mucho más 60 millones 90 millones ok literalmente amigos se puede ganar el dinero que ustedes quieran ya que es totalmente libre de riesgo de baneo es muy sencilla la actividad es muy fácil y es muy rápida la actividad es muy sencilla amigos somos dos equipos equipo de corredores y equipo de intercepción el equipo de corredores va a tener que ir en este auto ok y van a tener 15 puntos control repartidos en el mapa el equipo de corredores tienen que agarrar los 15 puntos control antes de terminar cuatro minutos ok el equipo de intercepción que vendrían a ser los policías tenemos que correr justamente al corredor y chocarlo evitar que llegue a conseguir los 15 puntos en control en un tiempo máximo de cuatro minutos ok entonces esa manera se gana haciendo o corredor o justamente intercepción así que es una actividad de las más fáciles que hay de las más rápidas y con la cual nosotros vamos a poder ganar mucho pero mucho dinero en gta 5 online amigos así que espero que les haya gustado este vídeo como siempre amigos mayor un montón dejamos la existencia y activándole la campanita si tiene alguna duda alguna pregunta sobre cómo realizar el método lo pueden dejar en los comentarios que suele estar leyendo y respondiendo lo posible amigos así que como siempre yo soy jere liches y nos mando un saludo a todos